Bueno, bien, en paralelo la CGT que pidió ser parte de la discusión también tuvo un encuentro realmente trascendente. Hay un plenario de comisiones en este momento en la sede de la Central Obrera y allí está Magalí Arendt. Construir un gran paro nacional y que se movilicen todas las provincias. Ese es el objetivo que se está trabajando en este momento en la Central Obrera de aquí de Azopardo al 800. Los representantes de la Mesa Chica de la CGT están reunidos con todos los delegados de los plenarios y de las regionales de cada punto del país. Y el objetivo es poder construir, delinear y definir lo que será el paro y movilización del próximo 24 de enero. Pablo Moyano, Secretario General de Camioneros, dijo que la intención es que cada trabajador le exija a sus representantes legislativos, diputados y senadores que no aprueben ni cooperen con la aprobación del DNU enviado por mi ley ni tampoco con el proyecto de ley Omnibus.